de la ciudad de Cancún. Anoche presentamos las imágenes del homicidio de una persona en la zona comercial conocida como el crucero. Esto en el centro de Cancún fue un intento de asalto, ahora sabemos que fue un intento de asalto a un adolescente de 16 años. ¡Gracias! La Fiscalía General de Quintana Roo informó que fueron nueve puñaladas las que le dieron a esta persona en la espalda. La Policía Municipal también informó que detuvo a dos personas por este hecho. Los testigos lo señalaron como responsables. Las personas de la muerte de ese adolescente, los dos presuntos responsables, están en prisión preventiva. participa en Imagen Televisión.